Tú estás trabajando normalmente, te viene, te convocan a una reunión y te dicen, oye, vamos a meter un ERTE. ¿Y por qué nos metes un ERTE? Pues porque yo me tenía que haber adaptado a hacer una normativa, unas cositas, no lo he hecho. Es una cosa mía, pero lo meto a vosotros. ¿Y nosotros cómo nos vamos a comer una cosa, una negligencia tuya? Bueno, sí, yo te lo meto y punto. Así de claro. Esto surge del famoso Dieselgate, allá por el 2015, cuando hubo una denuncia en Estados Unidos sobre la marca, porque había colocado unos dispositivos en los coches para hacer ver que emitía menos aire, menos humos, menos contaminación, menos CO2, menos NOx, y con eso facilitaba su entrada en el mercado vendiéndose como un producto ecológico y a favor del medio ambiente. A partir de ahí, pues surgen una serie de problemas, una serie de, para la empresa, una serie de denuncias, una serie de demandas que le viene a costar unos 25 mil millones de euros solamente en Norteamérica, porque ahora tiene en Europa un montón de denuncias en todos los países europeos, y en el resto del mundo donde está, pues también tiene denuncias judiciales que le harán perder dinero. Cuando nos plantean un Norte en Volkswagen, los trabajadores lo primero que piensan es en vacaciones. Realmente lo primero que piensa la plantilla de Volkswagen Navarra es en vacaciones, porque se lo venden así, UGT con misiones obreras, básicamente de qué bien que vamos a estar, que vamos a estar unos días de fiesta. El 1 de septiembre, ya han contado mis compañeros, se hacía un año para homologar los nuevos motores, y entonces ya ha transcurrido un año y que tenían que haber hecho todo, poner los motores en la nueva normativa, el VLTP, y bueno, no lo han hecho y ahora nosotros no tenemos por qué comernos eso. El tema está que esta situación económica, la situación de los motores y la situación de la capacidad productiva de los motores, hace que Volkswagen no tenga suficientes motores para abastecer a todas las fábricas. Entonces, su política es siempre de trabajar al 100%, no han sido capaces de reducir la capacidad productiva de las fábricas, sino que quieren trabajar siempre al máximo de capacidad y como no tienen motores para todos, porque el reparto que hace Volkswagen a las diferentes fábricas deciden, pues a ti te mando mil motores al día y al otro le mando 500, pero hacemos 1400, entonces nos faltan motores, no sobran días de producción. Entonces, en vez de aplicar lo que se podía llamar unas medidas técnicas, y lo que nosotros decimos, que por su mala gestión tenía que ser cosa de ello, si quieres cerrar por los motores, cierra, pero a mí no me metas en el ajo, págame el sueldo porque es tu puta culpa, ¿entiendes? En vez de cerrar, negocian con los sindicatos un expediente de regulación temporal de empleo, por el cual ocho días nos mandan al paro, mientras van acumulando más motores para que a partir de los ocho días volvamos a seguir trabajando, pero eso tampoco soluciona el problema porque no sabemos si vamos a tener problemas de falta de motores todavía un par de meses más por la situación que hay ahora ya. El arte consiste en, es partirte el paro, lo que es, bueno, como son los artes, te parte el paro por la mitad y tienes que elegir todo lo que has cotizado hasta ahora o lo que puedas volver a cotizar de aquí a seis años iguala. A nivel más personal hay de todo tipo, pues hay gente que se ha acogido al paro para cobrar el paro y gente que no se ha acogido al paro. O sea, al ser ocho días, que es un tiempo no demasiado largo, que tampoco es que suponga demasiado dinero económicamente y la empresa se había comprometido a mantener en alta la seguridad social a las personas que nos acogieran o no se pudieran acoger al paro, pues ha habido personas que se han acogido al paro y personas que no. Es curioso porque en teoría tendríamos que cobrar de esos días el 70% de, nos pagaría el SEPE, que es lo que corresponde al paro, el 70% de las bases contributivas y llegaron a un acuerdo por el cual la empresa nos mantenía la seguridad social e incluso nos daba un dinero que suponía llegar al salario y a la antigüedad junto. Es un acuerdo que nosotros estamos en contra porque supone esquilmar las arcas del Estado cuando es Volkswagen quien tenía que haberse hecho cargo de todo, pero para poder venderlo a la plantilla, me dice, bueno, pues si es la empresa pone un dinerillo por encima para que no perdáis tanto dinero. Desde la sección sindical sí que hemos intentado hacer eso, pues un expediente contradictorio más el informe de inspección e intentar llevar al Parlamento alguna barra que se entere la gente de eso, de que estamos pagando este ERTE con fondos de dinero público. Porque los trabajadores eventuales hay mucha gente que no dispone de paro para acogerse. Hay trabajadores que se les ha acabado el contrato casualmente en periodo de iniciación del ERTE. Hay personas que casualmente no han pasado las pruebas para la prueba de entrada a fábrica justo en la época del ERTE también. O sea, sí que ha habido temas de precariedad con los trabajadores de Volkswagen. La postura oficial de CGT es que es un problema técnico, que la empresa tenía que haber hecho las cosas bien y como la empresa, la gestión que ha hecho ha sido la peor que ha podido hacer, tendría que haberse comido ella los ocho días que nos ha mandado al paro y ser parte de su proceso el que nosotros habríamos cobrado el salario íntegro a costa de su mala fe. En el convenio colectivo, UGT y Comisiones Obreras se aliaron con el partido de derechas Navarro, que es UPN, la Unión del Pueblo Navarro, se aliaron con ellos y pactaron con el PP, con el gobierno de Mariano Rajoy, aprobarle los presupuestos generales del Estado a cambio de una partida de 80 millones de euros para Volkswagen Navarra para rejuvenecer la plantilla. ¿Qué pasa? Que hubo cambio de gobierno y el cambio de gobierno, como eso no estaba escrito en ningún sitio, había sido un pacto verbal, el cambio de gobierno dijo que ellos no sabían absolutamente nada del tema y que no había 80 millones para Volkswagen Navarra. Yo creo que el ERTE ha podido ser una pataleta de los 80 millones de euros que me prometieron en el gobierno que me iban a dar para rejuvenecer la plantilla, que ahora no llegan. Ahora tengo que cerrar la empresa, pues que me pague el Estado, que es el que me prometió el dinero. Estos sindicatos tienen secuestrados a los trabajadores, estos sindicatos que son UGT y comisiones y porque tienen ellos, reciben unas prebendas sindicales que son la gestión de quien entra a trabajar y las categorías y entonces está todo el mundo como, ¿qué hay de lo mío? Esperando de lo mío. Entonces lo acatan bastante bien, o sea, es algo, lo asumen, lo asumen bien. O sea, han dicho estos sindicatos esto, que son los que mandan, bueno, pues lo han dicho, estará bien. El secretario general de Comisiones Obreras en Volkswagen Navarra venía a decir que se aplicaba un ERTE en Volkswagen Navarra porque nos lo merecíamos, ¿vale? Porque durante los años de la crisis la sociedad navarra, bueno, la sociedad navarra, las empresas navarras han estado todas en regulación de empleo, excepto Volkswagen Navarra, no, Volkswagen Navarra, la que estábamos llenando las arcas públicas y que ahora poco más que menos que nos llevaba el turno y a ver si no nos íbamos a merecer nosotros el disfrutar de un ERTE, ¿no? Y eso es lo que decía y es lo que ha repetido. Y lo ha repetido en reuniones con la inspección de trabajo y en reuniones de comité de empresa y en reuniones con la empresa. O sea, es algo totalmente incomprensible. El expediente ya lo hemos cumplido. Ya hemos estado en el paro ocho días. Ya hemos vuelto a trabajar y haciendo la capacidad total de coches. ¿Qué ocurre? Que se podía repetir. Por ejemplo, ahora en SEAT van a cerrar algunos días más también, pero claro, la cantidad de motores que suponen de unos y de otros son 11.000, que son los coches que hemos dejado de fabricar y los que posiblemente deje de fabricar SEAT por eso. Si habría más problemas de asignación de motores por parte de Alemania, pues igual nos vemos en otra situación de otro ERTE, que son temporales, es suspensión temporal, no son despidos, pero sí que vas al paro durante esos días.